Y vamos a aprovecharlo bien. Vamos al capítulo 5 del libro de Job. Seguimos hablando de las aflicciones del creyente. ¿Por qué las permite? He venido enfocado siempre en las pruebas a nosotros. A Israel en el Antiguo Testamento, a la Iglesia del Nuevo, al creyente en particular. Hay pruebas que vienen a una iglesia en su conjunto, como esta pandemia que estamos padeciendo. Sí, señor, la pérdida de un pastor no solo afecta a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus nietos y los tiene, también a esa congregación local. Pero no solo a esa congregación local, se expande también, porque cuando un miembro del cuerpo se duele, todo con él padece. Eso dice la palabra. Son tribulaciones generalizadas. Sí, señor. Entonces, hay otras que son de carácter individual. Unas y otras las permite Dios en nosotros para los motivos que hemos mencionado. Capítulo 5 del libro de Job, versículo 17 hasta el 19. Alabanzas al Señor estos tres versículos. Job 5, 17, 18 y 19. Aleluya. Seguimos hablando, pues, de las tribulaciones del cristiano. Dice la palabra de la manera que sigue para su gloria y bendición nuestra. Busque su Biblia allí. Ubíquese en la página bíblica. No le doy el número de la página porque mi Biblia tiene notas y de pronto no concuerda con su página. Pero usted sabe dónde está Job. Ahí está en pantalla para ayudarle. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oiga, oiga, hay bienaventuranza en el castigo divino. Por tanto, en vista de esto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aleluya. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Amén. Aleluya. Oh, gloria al Señor por esta hermosa palabra. Como ya hemos orado, entremos en la meditación de una vez para continuar con este hermoso tema interesante. Yo sé que su fe se ha fortalecido, que las pruebas que Dios le ha permitido no son para mal, sino para bendición. El apóstol Pablo dice que las pruebas que le vinieron, como las cárceles, las persecuciones, en vez de arredrar, de acobardar la iglesia, más bien la fortaleció porque tenían motivos de clamor. Fue el encarcelamiento de Pedro lo que produjo un culto de oración tremendo en la casa de Juan Marcos. Aquel personaje bíblico, autor del humano, del evangelio que lleva su nombre. Todo eso, siempre que han habido estas situaciones, estas angustias, allí estamos. Hoy tuve otra vez la experiencia de volver a llorar, de ver familias enlutadas, de oír a esos nietos a llanto vivo sobre ese ataúd, llamando a la abuela. Oye, hermano, qué cosa triste, pero todo esto nos une. Bendito sea el Señor. El caso que acabamos de leer aquí es el de Job, donde él menciona y dice que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ahora, estoy recordando este pasaje porque en Guatemala, hace ya algunos años, murió un hombre de Dios llamado Eduardo Pérez. Una vez que estaba en esa capital, pasamos por el frente de una iglesia grande y el conductor me dijo, está en la iglesia del pastor Eduardo Pérez. Entonces, yo recordé haber oído su testimonio grabado hace unos 30 años atrás en cassette, cómo este hombre fue salvado milagrosamente después de transegar senderos de delincuencia, de criminalidad, de dirigir esas pandillas allá, los llaman maras, en Guatemala, en Salvador, en Honduras. Su organización criminal se hizo transnacional y este hombre tuvo demasiados problemas jurídicos hasta que finalmente cayó preso. Y ahí fue cuando este hombre, después de haber visto a la mamá inmersa en la brujería, cuando él volvió otra vez que tuvo libre, la encontró cristiana, bíblica, orando, clamando a Dios. Y cuando ella empezó a hablar de Cristo, este hombre se enfureció, salió de allí maldiciendo. Ella salió tras él, lo invitaba a entrar a la casa, no quiso entrar. Él creía que estaba todavía en lo de antes, ahora estaba en Cristo. Dice que él caminaba yéndose, huyendo, y esta señora lo siguió algunos pasos en la cuadra y con la autoridad de Jesucristo lo sentenció bajo la obra de Cristo. Y le decía, Eduardo, te veré en un púlpito. Dice que eso le produjo mucha ira, volvió a mirar y le decía, no. Ella decía, sí, te veré, no, sí, hasta que volvió a la esquina y esta mujer regresó a su casa a doblar rodillas y a reclamar a su hijo para Cristo. Este pasaje que acabo de leer aquí lo cambió a él en la cárcel, con un cuerpo llagado, víctima del desaseo, del abandono, con una alma herida, con un resentimiento social espantoso, con una amargura anidada en su corazón. Le habían regalado una Biblia y tenía hojas muy, muy, muy finas. Y él en su mentalidad de hombre impío, de hombre pecador, empezó a considerar que esas hojas servían para envolver droga y consumirla, incluso para darle o venderle a los compañeros de prisión. Y dice que tomó esa Biblia y empezó a acariciar las hojas con esa mentalidad negativa. Pero de pronto fue a la primera página y había unas letricas que decían, cuando tomes este libro lee el libro de Job. Empezó a buscar a buscar Job, se demoró mucho porque nunca había tenido una Biblia en sus manos, hasta que encontró el libro de Job. Empezó a leerlo, como es de una narrativa histórica muy hermosa, es secuencial. Es un libro muy bonito para leerlo, es hasta atractivo, llama la atención, porque es histórica, es narrativa. Y las lecturas narrativas tienen eso que nos cautiva porque queremos saber qué pasa al fin. Y este hombre iba leyendo, leyendo la narrativa de Job y llegó al capítulo 5. En esa condición estaba, leyó una parte, pero un día al otro día leyó la otra. Fue desechando la idea de romper la Biblia para envolver droga. Llegó al capítulo 5 y estaba leyendo allí cuando llegó al versículo 17. Conloquémoslo otra vez, alabados sea el Señor, hijo mío. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Él dice, cuando yo leí ahí, sentí que el texto como que se agrandaba ante mis ojos. Aleluya, porque él sentía que el castigo que estaba padeciendo era consecuencia de su mala conducta, que estaba en la cárcel por sus delitos cometidos. Entonces, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aleluya. Oiga, dice este hombre, dice, cuando yo leí esto, esa palabra cobró vida en mí. Aleluya. Y luego leyó el 18 también, ya con muchas lágrimas en sus ojos, que dice, oiga, el versículo 18, ese siguiente hermoso texto, porque él es quien hace la llaga. Él tenía su cuerpo lacerado por las infecciones, hasta por gusanos estaban ya en su piel, terrible, y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Aleluya. Alcanzó a leer hasta el 19, que leímos nosotros hace unos minutos atrás, y allí, alabado sea el Señor, leyó esta frase hermosa. Pongamos el 19, en seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Aleluya. Allí, este hombre soltó el llanto, se quebró ante el Dios del cielo, quebrantó su alma, apretó esa Biblia en sus manos y soltó a llorar inconsolable, a pedirle al Cristo de la gloria perdón y a humillarse en su presencia. Sus pecados fueron redimidos en ese momento, sus faltas perdonadas. Además, vino la gracia salvadora de Jesucristo a él, y lo hizo nueva criatura tras las ruedas. Logró salir de la cárcel años después, y se hizo el predicador que fundó aquella iglesia, frente a la cual yo pasé hace unos 10 años allá en Guatemala. Hermanos, aquí tenemos pues la razón adicional por la cual Dios nos trata con pruebas. Bienaventuranza hay en el castigo divino. Hay, óigame bien, intención de Dios para formarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Alabado sea el Señor. Entonces, producen eso, hermano, producen gozo, no, no, alégrate, dice, cuando estéis en diversas pruebas, y esa es la reacción del cristiano cuando viene la prueba. No es de amargura, no es de maldición, es decir, gracias, Señor, por permitirme esto, si es para bien. Amén. Avancemos, por favor, vamos a Mateo 5.12. Gloria al Señor. Luego Lucas 6.23. Por allí vamos a recorrer hoy. Mateo 5.12. Oigan la bienaventuranza que mencionó Jesús. Gozaos y alegraos. Démosle un poquito atrás al 11, hijo, por favor, para que ustedes vean esto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. El vituperio y la persecución producen amargura. Ahora, sí, Señor. Que hay bienaventuranza. Viene el versículo 12. Aleluya. Gozaos y alegraos. En vez de producir amargura eso en el cristiano, que sí la produce en el inconverso. Entonces en nosotros produce alegría. Cuántas personas dicen, ay, mero, comprueba en un tribunal, le voy a demandar por injuria, calumnia, por falsedad, por falso testimonio. Y todo eso ya han llegado a los tribunales. Si, Señor, uno a defender su supuesta honra, mi buen nombre, todo eso ha pasado. El Dios del cielo pelea por sus hijos. Gozémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, como usted padece, padecieron y persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Algo que usted debe saber, hermano y hermana, amado en esta tarde, amigo mío, que está ya de alguna manera conectado de cualquier congregación a la cual usted asista. Sepa una cosa, que cualquier prueba por dura que a usted le llegue, antes alguien también la padeció. Incluso más intensa que la suya. Eso nos aporta una satisfacción decir, no soy solo. Eso que, ¿por qué a mí, Señor? Otros padecieron incluso persecuciones peores. Hebreos dice que muchos hombres fueron aserrados. Hombres de Dios aserrados es, su cuerpo fue literalmente fragmentado con sierra. Acerrar es cortar con sierra. Si se corta con hacha, no se llama acerrío. Yo sé de eso porque en el campo trabajé con eso cuando no había motosierras. Acerrar es cortar con sierra. Y hubo cuerpos aserrados, expulsados, pasados por espada, apedreados. Todo eso padecieron aquellos hombres, pero ¿qué dice la Biblia? El mundo no era digno de ellos. Alabado sea el Señor. Ay, hermanos, que podamos entender las pruebas y las angustias como el método divino para purificar nuestros corazones y para traer bienaventuranza a nuestras vidas. Veamos también Lucas, por favor, 6.23. Alabado sea el Señor. Siga alabando al Señor allá y vamos allí. Lucas 6.23. Gozaos en aquel día y alegraos. Lo dice Jesús. Oiga, nuestro Salvador. Porque he aquí vuestros galardones grandes en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Es el mismo texto con unas pequeñas variables allí de palabras. Pero contiene el mismo sentido. Que nos gocemos, que nos alegremos. Las pruebas en el cristiano, en vez de llevarlo a la amargura, al rechinar de dientes, a la reacción negativa, nos lleva a la humillación. Y esa humillación produce en nosotros un eterno peso de gloria, dice la palabra. Entonces, aquí están las razones por las cuales Dios nos prueba. ¿Continuamos viendo? Sí. Creo que ayer leímos un texto. Hoy lo voy a repetir. Hechos 5.41. Gloria a Dios. Hechos 5.41. Un saludo a todos los hermanos que siguen conectándose. Ya tenemos más de mil hermanos allí en las dos plataformas. Dice, y ellos saliendo de la presencia del concilio. No, no lo habíamos leído. Ellos salieron maltratados. Salieron sentenciados a muerte. Salieron de ese concilio, de un tribunal religioso que lo lideraban el Sanedrín. Así se llamaba ese grupo de 70 líderes religiosos entre los cuales había fariseos y saduceos. Y estaban persiguiendo a los apóstoles por predicar. Los sentenciaron. Les dijeron, los vamos a soltar. Con la condición de que no prediquen más en ese nombre. Y los intimidaron, los maltrataron físicamente. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? No en amargura. No con determinación de no volver a predicar. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre de Jesucristo. Aleluya. Miren qué hermoso es esto, hermano. Ellos lo vieron así. Cuando sintieron la humillación y todo. Dijeron, esta gente no conoce al Señor. No quieren conocerlo. Y salieron juegos sosos. Alegres, felices. Como lo estaban Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. Con la costilla, la espalda lacerada. Con los pies metidos en el cepo a medianoche. Que pudieron estar en amargura. Mascullando de pronto maldiciones. Si no hubieran sido los hombres de Dios que eran. Pero estaban contentos a tal grado. Que a esa hora entonaban himnos a Dios. Desde el punto de vista físico no estaba uno para cantar. Y menos en esa condición. Pero cantaban himnos a Dios. Parece que hacían las dos voces. Porque los presos los oían. Aleluya. Ay hermanos, hermanas. Familias que están en angustia. Que piden oración. Les vamos a ayudar. Pero no es para que le quite la angustia. Si esa angustia tiene un propósito. Si tiene un propósito Dios con esa trato. Acéptelo. Y verá como su alma se purifica. Como el gozo sube. La satisfacción. Que estamos padeciendo. Por causa del nombre de Jesús. Ah, es que aquí hay hermano. De parte de Dios un plan en esto. Yo no lo dudo. Esta pandemia ha sensibilizado a muchos. Gente que antes iba para las playas los domingos. Y al instante era la olla. Y cuadraban por el WhatsApp el partido de fútbol. Y por el aire a darle gusto a esta carne. Otra. Estante era en el gimnasio continuo. Los he visto ahora en ayuno en las iglesias. En ayuno. Aleluya. Buscando al Señor. Y con ese gozo de decir. Pastor, esto nos estaba haciendo falta. Esto hacía falta para que la iglesia despertara. Y ese clamor. Usted busca en las redes sociales. Y usted encuentra miles, miles literalmente de hermanos conectados. Clamando a esta hora. Allá en Europa hay gente clamando. Y allá ya está empezando la noche. O bien avanzada. En toda parte del mundo hay un clamor generalizado. Dios está preparando su iglesia para levantarla en medio de un avivamiento. Un despertar. Aleluya. Que lo produce siempre son las persecuciones. Vaya usted a la Biblia. Que los despertar. Gloriosos que hubo en el Antiguo Testamento. En los tiempos de Nehemias, de Ezequías. De Usías. Todo ello, hermano. Vinieron después de una persecución terrible. En los tiempos más contemporáneos, más históricos. La iglesia se levantó. Fue en medio de las grandes persecuciones. ¿Por qué vino la reforma? Por esa gran mentira que hubo de toda esa situación que se dio en Roma. Cuando el catolicismo invadió Europa. Y empezaron todas aquellas cosas de las indulgencias. Fue en ese momento que Dios despertó el espíritu de Lutero. Luego vino las grandes persecuciones imperiales. Y Roma quiso volver a conquistar su territorio. Se llama históricamente la contrarreforma. Sí, señor. Y vinieron las guerras de las cruzadas. Y luego esas guerras se esparcieron misioneros por todo el mundo. Los escoceses, irlandeses, de Gales, de allá de toda esa parte. Se vinieron a Estados Unidos. No era hacer país. Vinieron a buscar tierra para adorar a Dios con libertad. Y Dios los bendijo, los visitó. Alabado sea el señor. Todo tiene un plan divino, mis hermanos y hermanas. Alabado sea el señor. Allí lo estamos comprobando. Segunda de Corintios 6.10. Vamos a oír al apóstol Pablo. Aleluya. Escuchemos a este varón que si hay alguien con autoridad ministerial y moral para hablar de pruebas. Es este varón. Segunda de Corintios 6.10. Y 7.4. Gloria a Jesús. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Oiga lo que produce la tribulación en nosotros. Gozo, alegría. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Miren, esto es paradójico este pasaje. Alguno que lo lea así de pasada, lo encuentra contradictorio y no lo va a entender. Porque es que la vida cristiana, las pruebas cristianas, algunos no entienden. Por ejemplo, ¿por qué en un funeral cantamos? ¿Por qué entonamos? Cara a cara espero verle más allá del cielo azul, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana. Cuando allá se pase lista. Esas melodías espirituales las entonamos al pie del féretro de nuestro ser querido que ha partido con Cristo. Eso no es utópico. Ay, que es que los evangélicos ahora si no, no somos así. Es que la experiencia interna nos dice que esa persona fue salva. Sea bendito el Señor. Aleluya. Ah, entonces estamos entristecidos. Puede que en el momento, ya lo leímos en hebreos, produce una tribulación momentánea, temporal. Y aquí dice Pablo, estamos entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo asociar estos dos estados emocionales? La tristeza y el gozo parece que fueran incompatibles, pero en Cristo no lo son. Porque en medio de esa angustia, atrás de eso, hay un motivo que es de grande gozo. Aleluya. Yo alabo al Señor en esta hermosa tarde, noche, alabele usted allá. Porque esas tribulaciones es para eso. Alabanzas, gloria y honra a Jesús. 7, 4. Vamos, hay en Corintios todavía. Alabados del Señor. Capítulo 7, así está. Con mucha franqueza. Tengo de vosotros. Tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El que está hablando aquí no lo leyó en otra parte. Lo está sintiendo, lo está experimentando. Dice, ah, a los corintios, cómo me gozo de las persecuciones que están sufriendo. Porque eso los consolida, los fortalece. Es que el cristianismo no nació en cuna dorada. El cristianismo nació en medio de las más férreas persecuciones. Gobernaba Palestina. En ese entonces el imperio romano había puesto sus regentes allá. Allá estaban los herodes, los pilatos, gobernando la tierra que era de Israel. Así que ellos vivían bajo la bota romana, bajo los impuestos de aquel gran imperio terrible. Y en medio de eso nace la iglesia. Viene el Señor Jesucristo, funda su iglesia. Y cuando empieza la iglesia a crecer, pues obviamente sacude los cimientos de aquella mentalidad pagana, idolátrica. Y empiezan las grandes persecuciones. Las lideraron Trajano, Nerón, Dioclesiano. Esos emperadores desde Roma daban la orden. Y también murieron miles y miles de cristianos. Dice la historia, Flavio José, fue un historiador judío del primer siglo. Dice que muchos árboles alrededor de Jerusalén fueron cortados. Los astillaban los que eran gruesos para sacar maderos y hacer cruces. Y crucificaron cientos de hermanos, miles de varones. Sí, Señor, por eso quedaron miles de viudas y de huérfanos. La iglesia primitiva se encargó de ayudarlos. Terrible. Otros se metieron en las catacumbas romanas. Debajo de Roma hay cantidad de galerías y de túneles por allá de donde sacaban arena, material de construcción. Y allá se fueron a meter huyendo de las férreas persecuciones. Allá está ese pescadito, muchas veces el pescadito que usted ha visto en los carros atrás. Que un pescadito y al medio le ponen a la eléctrica Jesús. Esa se transmite de allá porque era la forma de ellos comunicarse. Pintaban un pescadito así y hacia donde tenían la nariz indicaba en qué dirección era la reunión. Los romanos no entraban por allá porque eso era muy húmedo y era muy riesgoso. Entonces allá se refugiaron. Esa fue el origen de la iglesia. La iglesia no nació con poderes políticos e influyentes. No, no nació es que para tener autoridad. La autoridad nuestra es espiritual. Contra principados y potestades del infierno en el nombre de Jesús. Aleluya. Pablo dice, yo estoy lleno de gozo. Ah, las tribulaciones vuestras en vez de llenarme a mí de angustia, me llenan es de regocio. Así que Señor sigue en eso. ¿Para qué? Para sacar de Corinto esa gran iglesia que hubo. No sacar de la ciudad, sino de la sociedad corintia, Dios extrajo un grupo que aunque tenían algunos defectos, fue una iglesia poderosa. Pablo dice, a vosotros no os falta ningún don espiritual. Para que usted tenga la idea de qué clase de congregación se levantó en una ciudad tan pérfida, tan inmoral como era Corinto. En Corinto era terrible. Ahí había un verbo acuñado que era corientizar y significa pervertirse, prostituirse. Han excavado los arqueólogos, las ruedas de aquella ciudad y han encontrado aquellos antiguos prostíbulos. Y han descubierto letras de entonces y había en las entradas de los santos, de los meretricios, había huellas en bajo relieve. Entonces, para evitar que se metieran allí menores de edad, les hacían poner el pie en esa parte. Y si le sobraba mucho la huella aquella que estaba en bajo relieve, no lo permitían entrar porque deducían que era menor de edad. Todo eso se inventaron en una ciudad tan perversa. Pero allí floreció una iglesia en medio de gran tribulación. El apóstol Pablo lo dice allí, que esas tribulaciones los purificaron. Así que, gócese y alegres en la prueba que tiene, hermano. No se queje, no masculle amargura. Dígale, gracias, Señor. Aunque me matara, yo le serviré. Aleluya. Gloria a su nombre. Continúo. Amén. Bien, 8.2. Vamos a la segunda de Corintios 8.2. Es que aquí hay mucha, mucha bendición. 8.2 de segunda de Corintios, por favor. Glorifique el nombre del Señor. Dice que en gran prueba de tribulación, gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está aludiendo a una iglesia, creo que era la iglesia filipense, que en grande prueba de tribulación y abundaban su gozo. Es que no era un asunto circunstancial, era generalizado. Todas las iglesias, todos los cristianos padecían persecución familiar. Porque Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pondré en amistad el cristianismo por la filosofía santa que tiene riñe con la maldad. Es por eso que una persona inconversa entre nosotros y nuestra familia o se convierte o se va. Porque empieza el antagonismo y la oración de aquí para allá y ahora para acá la amargura. Y el clamor y el himno aquí y la música mundana allá y la lectura bíblica aquí y allá la persona en otras actividades pecaminosas. Pues entonces viene cada momento en que se da el choque y eso genera circunstancias antagónicas allí. Pero Dios ha salvado a muchos en esa condición. Estos hermanos de Filipos en medio de la gran tribulación tenían abundancia de gozo. Y dice que a pesar de su profunda pobreza, era una comunidad limitada económicamente, abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de esta virtud que se llama generosidad, que aunque tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la cantidad. Uno puede ser generoso con lo poco que tenga. De hecho, la iglesia en su alto porcentaje la sostenemos son la gente pobre. Sí, señor. Dios bendiga a los fieles en esa parte. Amén. Y continúo. Vamos a Colosenses 1.24. Estamos hoy hablando del gozo de la tribulación, de cómo esta produce gozo, alegría en nosotros. Colosenses 1.24. Ahora me gozo. Otra vez la palabra gozo. Miren. Gozo, regocijo, alegría. Aleluya. Me gozo en lo que padezco. Óiganlo. Ahí está diciendo, estoy padeciendo, pero por dentro estoy contento. Aleluya. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tal vez se están oyendo, hermanos nuevos, seguramente. Usted no alcanza a dimensionar la profundidad de este texto. Si usted ora a Dios que le dé revelación sobre ello, lo va a descubrir. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Oiga. O sea que lo que hacía falta en él, en ella, en su carne, en la de Cristo, Pablo lo está diciendo, yo lo suplo aquí. Yo pongo esta parte mía. Adorado sea el Señor. Y yo, aleluya, completo. Esto parece exagerado y parece como un poco petulante, pero no. Si usted, ayer le leí, no le leí, le mencioné. Segunda de Corintios 11 y 12. Se los dejo de tarea para esta noche. Léalo con detalle. Para que usted vea las aflicciones por las que pasó el apóstol Pablo. Que las comparamos con las de Cristo. Claro, el ministerio de Jesús no fue sino de tres años. Tres es poco más. El de Pablo fue de unos 30 años. De manera que Jesús nunca salió de Palestina. Él recorrió esas regiones solamente. Pablo recorrió la cuenca del Mediterráneo. Incluso tenía planes de ir hasta España. No alcanzó a ir allá. De manera que está hablando un hombre que pasó por todo eso. Usted compara las aflicciones de Pablo en segunda de Corintios 11 y 12. Con las de Cristo en los evangelios. Y encuentra que Pablo padeció más. Incluso un apedreo que lo sacaron muerto en la ciudad de Listra. A Jesús intentaron apedrearlo. Pero no se los permitió. Sí, Señor. Todo eso. Entonces, mire que Pablo está diciendo aquí. Yo cumple en mi cuerpo las aflicciones que faltaron. Alabado sea el Señor por su iglesia. Y lo padeció con gozo, con alegría. Aleluya. Ah, qué hermoso hablar de todo esto. Mis hermanos, Dios siga bendiciendo toda esta cantidad de hermanos conectados. Les doy un saludo y bienvenida a los que siguen sumándose aquí. Continúo. Porque esto es una bendición. Las pruebas nuestras son temporales. Salmo 35. Además de producir gozo y alegría, son cortas comparado con lo demás. Salmo 35. Porque un momento será su ira. Escuchen eso. Un momento. O sea, es corto. La palabra momento, en su terminología griega, quiere decir átomo. Es lo indivisible. Esa es la equivalencia de la palabra átomo que está en la parte física. Aunque ya lo dividieron. La ciencia fue hasta allá. Pero por siglos. El átomo fue la materia, la partícula más pequeña de materia que conserva sus propiedades. Y dicen que era indivisible. Momento viene de ahí. Y es para hablar porque la ira de Dios es momentánea contra sus hijos. Es para corregir. Pero su favor dura toda la vida. Compare. Es momentánea su tribulación. Pero luego la bendición dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. Y dígamelo. Si no, hermana, usted que está angustiada por ese marido infiel. Ese que le dice que no la quiere. Que usted es un canasto de vieja. Como le digo una vez uno en grosero a su esposa. Terrible. ¿Sí? Y viene el lloro. Pero en la mañana viene la alegría. Cuando se aclare. Si, señor, me diste fuerza. En el nombre de Jesús yo sigo. Aleluya. Es momentánea. Pero también veamos el 103.9. Salmo 103. Vamos a estar en los salmos por allí recorriendo algunos. 103.9. No contenderá para siempre. O sea, la ira, el azote, la conexión divina. No es para siempre. Es momentánea. Pues ya lo vimos. Ni para siempre guardará el enojo. Con sus hijos no es así. Con nosotros es temporal. Aleluya. Con los impíos. Si lo vamos a ver en su momento. Para que usted compare. Aleluya. Que es bueno que le pasó a Zap. Que casi se descarría por eso. Porque creyó que a él le iba mal. Y a los impíos bien. Pero con el pasar de los días. Vio y comprobó. Y dice tan hecho era yo que no entendía. Necesitamos entender. El tiempo de las pruebas. El por qué. Y también la duración de ellas. No contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. Vamos a Isaías. El profeta mesiánico. Capítulo 54. Versículos 7 y 8. Alabanzas al que vive. Isaías 54, 7 y 8. Aleluya. Yo glorifico al Señor en esta maravillosa tarde con ustedes allá. Dios los bendiga mucho. Gloria a Jesús. A ver. Por un breve momento te abandoné. Por favor. Subraye eso. Vea lo breve que es su prueba. Comparado con la eternidad de la vida. Por un breve momento. No solo es breve. Sino que es momentánea. Breve es corto. Momento es más corto. Por un breve momento te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya. Glorifico al Dios del cielo. Todos pasamos por pruebas. Cada que le lleguen acuérdese de esta hermosa promesa. Dígale Señor gracias porque esto es momentáneo. Es momentáneo. Por dura que sea. Es momentánea. Sigamos en el versículo 8 por favor. Miren ese texto. Con un poco de ira. Con un poco de ira. Con poquita. Escondí mi rostro de ti por un momento. Otra vez. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Oiga quien lo dijo. Jehová tu Redentor. Mi Redentor. Aleluya. Usted que tiene pruebas de allá. ¿Por qué no? No. Señales y es así. A esto. Mi Redentor. Mío. Mío. Por un breve momento. Tiene que hacerlo así para formarnos. Y créanme. Si me están oyendo pastores. Ustedes saben que nosotros los pastores tenemos tribulaciones propias del ministerio. Propias de este nivel. En el área en que usted esté. Allí tiene tribulaciones propias de su nivel. Sea este social. Sea este social. Académico. En edad. Cronológico. Allí están las pruebas. En esa etapa. Dios las usa para traer en nosotros bendiciones. Y así lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Dios bendiga a toda esta cantidad de hermanos que siguen sumándose aquí. Continúa hablando de esta momentánea tribulación. Ah, vamos al libro de Juan 16, 20. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Juan, vamos al Nuevo Testamento. Oigamos al apóstol Juan hablar de estas experiencias. Juan 16, 20. De cierto, de cierto os digo que vosotros llorasteis. Lloraréis y lamentaréis. Miren lo que Jesús dice y promete. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes. Aleluya. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Escúchela. La tristeza no es eterna, hermano. No vamos a morir en esa angustia. Y si llegaremos ahí, adentro yace el gozo del Señor que es nuestra fuerza. O sea, ahí lo dice Jesús. Otros se alegrarán de verlo a usted en angustia. Ahí dice, el mundo se alegrará. Ay, qué bueno, qué tal, mire los evangélicos. No lo decían el año pasado. Ay, no pudieron, ahora le cerraron las iglesias. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues mire, se multiplicó esto por las casas. Alabado sea el nombre de Jesús. El domingo antepasado, desde la casa, con una audiencia de mil y tantos hermanos conectados, siguiendo nuestros cultos. Y así cantidad de pastores de ministerios. Aleluya, porque es que Dios convierte las angustias en gozo. A él la gloria, aleluya. Sigo leyendo. Segunda de Corintios 4, 17. Estoy comprobando con la Biblia que las tribulaciones nuestras traen gozo y son temporales. Miren, porque esta leve tribulación, escuche la palabra del apóstol Pablo, leve es sencilla. Algo leve es que no es de mucha profundidad ni de mucha gravedad. Cuando un médico le diga, sí, sí tiene ahí un dolorcito, pero es algo leve, eso no hay problema. Cuando diga grave, que es lo opuesto a leve, sí hay que preocuparse. Porque esta leve tribulación momentánea, óigalo, es leve, es cierto que es tribulación, pero es leve y es momentánea. Allá lo vimos en Isaías y en los Salmos, que es por un momento, produce en nosotros, adentro, un cada vez más excelente y además eterno peso de gloria. Alabado sea el Señor. Sí, Señor, comparada la prueba con el excelente peso de gloria, este pesa muchísimo más. Por grande que sea una tribulación, no es comparable en magnitud al eterno peso, eterno. O sea, que será, ese no tendrá fin, ese no es momentáneo ni es leve, es, aleluya, por los siglos de los siglos. Eterno peso de gloria. La gloria pesa. La gloria de Dios pesa, se siente. Aleluya. Ay, qué gozo, hermanos. Esta mañana estaba recordando otra vez, cantando esas alabanzas de angustia, de despedida. Ciertamente estaba recordando cómo Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido en medio de tanta situación que pasamos. Y estaba recordando cuando mi padre y mi madre partieron. Todo esto es muy duro, pero luego uno le da la gloria al Señor por esa esperanza bienaventurada. Alabanzas al Señor. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Sigamos oyendo al apóstol, el hombre atribulado, pero gozoso, Saulo, Paulo de Tarso. Aleluya. Epístola segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Hoy me toca correr porque el tiempo aquí avanza. A vosotros que sois atribulados, oíganos, y a vosotros que sois atribulados aquí, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Tenga siempre en mente que esa atribulación un día pasará y vendrá el glorioso Espíritu de Dios, levantará la iglesia y ya nos seremos alcanzados. por COVID-19. El llanto huirá, no habrá, dice que jugará Dios toda lágrima de los ojos nuestros. Aleluya. Que de las cosas primeras no tendremos memoria. No vendrá nuestra mente en la del cuerpo glorificado. Esas angustias que aquí en la tierra nos abaten. Sea bendito el Señor. Tal vez usted cree que, ay, que así es como los evangélicos manejan a la gente. No, es una experiencia que todo cristiano genuino y allí están ustedes, saben que adentro de nosotros su yaza, esa esperanza, ese gozo. Aleluya. Ahora vamos a 1 Pedro 5.10. Oigamos al apóstol Pedro tocar este tema también porque es doctrina bíblica. Esto no son conceptos personales ni opiniones de un hombre. Es doctrina bíblica aplicada a todos los cristianos en todas las épocas de la historia. 1 Pedro, hijo mío, capítulo 5, versículo 10. Alabanza a esa señora. Allí está. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Si usted pudiera leerlo conmigo, hágalo allá. Después que hayáis padecido, ¿cuánto? Léalo allá conmigo. Un poco de tiempo. Aleluya. ¿Cuánto? Un poco de tiempo. Después que ese padecimiento pase, él mismo, él mismo, no otro. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro bendiciones vienen para nosotros. La perfección, la firmeza, la fortaleza y el establecimiento. Glorifico al Dios del cielo. Dele gloria en esta tarde. Aleluya. Oigan, y por último, las pruebas nuestras son inferiores al gozo del Señor que viene después. Ya lo he mencionado, pero voy a concluir leyendo Hechos 20, 24, Romanos 8, 18. Por ahí vamos a terminar la lesión de hoy. Vamos a Hechos 20, 24, por favor. Dice allí la palabra del Señor, ya estoy en la etapa final de la emisión de esta tarde. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera como con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El concepto que Pablo tenía de las tribulaciones es este que expresa. Tribulaciones, angustias, todo eso, pero no hago caso de eso. Eso es temporal y es efímero. Lo que me importa es terminar mi carrera con gozo, cruzar la meta invicto y por eso dice Filipenses 3,14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y la cruzó victorioso. Alabado sea el Señor, ni lo alto, ni lo bajo, aleluya, ni lo profundo, ni nada de las cuatro dimensiones que se mencionan en Efesios, ninguna cosa creada, ni persecución, ni hambre, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Aleluya, me gozo en esto porque hemos pasado y estamos pasando tribulaciones. La mayoría de peticiones que ustedes escriben son porque son de personas atribuladas. En el liderazgo, pastores que me estén oyendo, el 90% de las llamadas que las personas nos hacen es para pedir oración, para pedir una ayuda, una orientación porque están en tribulaciones y estamos puestos y estamos puestos para orar por ellos. La lista que presentamos con mi esposa allá en nuestro cuarto es mucha y vamos subando y subando y subando y ya, eso es enorme. Aquí presentamos una, ustedes han visto en los cultos cómo traen aquí porque escriben aquí, aquí hay peticiones, víctimas de la angustia, pero tranquilos, Dios está con nosotros. Esto es momentáneo, aleluya. Romanos 8, 18, Gloria al que vive para siempre. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tiempo presente, este, aleluya, no son comparables alabanzas al Señor de Gloria, no. Hermano, no permita que le opaque esa angustia que la dejó el esposo, eso es durísimo, que se consiguió otra que la mandó, eso es durísimo, que dejó sus hijos botados, eso es terrible. Tiene usted que asumir el rol de papá y de mamá, mujer que me oye o de algunos varones que también han sufrido el azote y terrible la herida profunda de la infidelidad. Con toda esa tribulación, eso es momentáneo. Las aflicciones del tiempo presente, de las aflicciones del tiempo presente no son comparables, nada, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria, alabanza y adoración a nuestro amado Dios, no son comparables. O sea, es tan infinitamente pequeña esa tribulación, comparado con la gloriosa manifestación de la gloria venidera. Cuando miremos para atrás y diga, Señor, valió la pena. Gracias por haberme ayudado a pasar por este valle de lágrimas, por esta angustia, por esa pérdida económica, por esa muerte de ese ser querido, por esa separación tan dolorosa. Todo lo que venga de tribulación por esa enfermedad tan angustiante, es para que la comparemos con las glorias venideras que todavía no hemos llegado allá, llegaremos. Aleluya. Por último, Hebreos 11, 25 y 26. Ahí vamos a dejar hasta hoy, mañana continuaremos hablando de las pruebas de los impíos. Amigo mío, si quiere, conéltese mañana para que estudiemos la que les viene a ustedes. Nosotros estamos alimentados por la fe y esa fe es cierta, es segura, ahí lo dice. Entonces, Hebreos 11, 25, Hebreos, alabanzas al Señor 11, por favor. Este es el 2, ahí está. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, está hablando de Moisés, que gozar de esto, los deleites como son temporales del pecado. Los deleites no permanecen, eso. Escogió más bien esto, oígame bien, la tribulación momentánea en vez de los deleites temporales, pero mire la causa, versículo 26, gloria al Señor. Ahí en Hebreos 11, 26, dice, teniendo por mayores riquezas, mayores riquezas, el vituperio de Cristo, ahí en el desierto, aquí en la tierra, que los tesoros de los egipcios. Moisés hizo la ecuación y por eso escogió. Él pudo haberse quedado en Egipto, pudo haber sido el sucesor de la faraona, porque la hija de faraón, recuerden que Moisés vivió en un año en un tiempo de las dinastías, de las monarquías. Y entonces, al morir faraón, su hija lo sucedería en el trono. Y luego que la hija muriera, Moisés, como hijo adoptivo, lo sucedería en el trono. Y Egipto no era una aldea, eso no era un barrio de invasión por allá, en una ciudad grande o pequeña, era una potencia. Pero él hizo la ecuación, dijo, esto es temporal, aquí hay pecado, en las cortes los hay, los hubo, los hay, siempre los habrá, porque allí hay poder, hay influencia, hay dinero, y allí abunda la corrupción moral, administrativa. Muchos lugares de gobierno son también antros de componentes políticas, económicas, de inmoralidades, de esos jefes que pecan con las secretarias, de las secretarias que se venden por un puesto, todo es asusierado. Habida, había y hay en las cortes. y Moisés estaba en eso, ahí habían deleites temporales, cuando él alude eso porque los había visto, los conocía, había oído todo aquello, sin embargo, optó por los vituperios de Cristo, porque consideró y sentía que eran mayores las riquezas de su gloria, que los tesores de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, y galardón es recompensa, es pago justo, galardón es el podio, del victorioso, del triunfante, galardón se lo cuelgan al que se lo merece y se lo gana, el galardón no es gratuito, el galardón va únicamente al victorioso y triunfante, al que luchó legítimamente, como dice Pablo, el Señor tiene su corona lista, la corona de vida para usted y para mí, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, en esta hora, yo le voy a instar a ustedes allí en casa, si le es posible, póngase de pie en esta hora, y si usted quiere, levante sus manos allá donde está y vamos a darle gracias a Dios por las pruebas, las angustias, sabiendo que son temporales, que un día no las vamos a tener y que estaremos en un ambiente lleno de gloria y esto lo veremos como cosa pasada y nos gozaremos ahí sí en la eternidad, aleluya, soberano Señor y Padre celestial, que glorioso Señor es hablar tu palabra y sentirla, percibirla, porque tu espíritu lo aplica a nosotros, por eso hoy te presento con todos mis hermanos y hermanas que están orando allí en el lugar donde están, otros lo hacen de una manera mental porque no pueden, Señor, tal vez cerrar sus ojos, tal vez están en un comercio, en un, conduciendo un vehículo, pero tú óyelos, mira la angustia, la tribulación, la preocupación de cada uno, la prueba por la que estamos pasando todos, sin excepción y por favor, háznos entender que esta es una breve tribulación momentánea, que viene Señor amado la gloria tuya, que detrás de esta prueba, detrás de esta angustia, vendrá Señor amado la bendición, así como en Egipto llegó después del dolor, de la angustia, del azote, vino la liberación de tu pueblo con milagros, señales y prodigios, así como, oh Dios al nacimiento, del bebé dice tu palabra, vienen los dolores, de parto, pero luego viene el gozo al ver la criatura, al ver el hijo, aleluya y abrazarlo, así mismo tu iglesia está pasando por dolores de parto, Señor, para preparar un pueblo santo, celoso, para purificarlo, para llenarnos de gozo ahora y luego entrar en tu morada eterna, mi Cristo, en esta hora, Señor, quiero alabarte y darte la gloria y presentarte todas las angustias que mis hermanos y hermanas están padeciendo allá, oro por esa situación de tipo físico, esas vidas que están en angustia como es mi hermana Norma, sus hijas, mira Señor la grabación que nos envió esta varona, esta sierva tuya, ante la circunstancia de la salud de tu siervo, nuestro hermano y amigo y compañero Carlos Guerra, mira su familia, Señor, en angustia, la iglesia, en heredia, en Costa Rica, donde mi hermano sirve como supervisor, todo esto nos aflige, Señor, pero la vida de tu siervo está en tus santas manos y tú haces como a ti y te place en el cielo y en la tierra, por eso en esta tarde dejamos a tus pies divinos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, sabiendo que un día entenderemos la razón de ella y te daremos la gloria y la honra por toda la eternidad, amado Dios, en el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya, gloria al que vive para siempre.